¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Espero que la estén pasando bien porque desde ahora la van a pasar mejor. Yo soy Aurelio y vine a hacerle un par de chistes. ¿Qué es? ¡Antonio, tu manager! Comediante, amonquete. Oye, si yo fuera a Calateca me piden una patata. No. Levántate de ese mueble. Tú no me caes afuera, hay un mundo por descubrir. Tú no te vas a buscar ahorita. ¿Tú sabes que le dije un busque a otro busque? Y busqué. Si tú eres alguien, la gente te odia. Pero si tú no eres nadie, la gente se burla de ti. ¿Y cómo es que hay una película de humor donde yo no esté? Hermano, mire, ahí me meto yo, aunque sea de relleno. Vamos para allá, prende. No.